¡Halo! Bienvenidos a este canal llamado Scarper. Bien amigos, pues que les cuento. Volvemos con los unboxing. Volvemos con un unboxing épico que hace algunos videos les mencioné que por temas de logística y demás, shalá, shalá. Este, se había aplazado, se había postergado, pero al fin llegó. Es un unboxing que vale muchísimo la pena. Es algo épico. Es mi primer figura de este tipo, de este estilo. Es mi primer figura articulable de este personaje en particular. Así que, pues nada, vamos a ver qué tal nos va. Y espero que les guste muchísimo porque créanme que yo estoy muy, muy emocionado por poder tenerla en mis manos, poder disfrutarla y poder mostrársela como se debe. De verdad, es una joyita y les prometo que no se van a arrepentir. Así que, quédense al final del video. Hasta el final del video, por favor. Bien amigos, pues aquí tenemos por fin el poderosísimo paquete. No está patrocinado por ninguna marca, solo que pues sí, lo compré ahí. Entonces, al fin llegó y pues es parte de todo esto, de todo el paquete, de toda la experiencia. Y pues nada, vamos a por el cúter para poder liberarla y poder saber, poder disfrutar esta bellísima, bellísima figura. Así que, allá vamos. Listo amigos, tenemos aquí nuestro poderosísimo cúter. La verdad, estoy un poco nervioso porque, pues sí, evidentemente tengo que hacer ahí una pequeña incisión. Y la verdad me da miedo el que me pase un poquito y pueda rayar, pues, el paquete como tal, el paquete per se. Entonces, no sé por dónde hacerlo, pero, pues creo que lo más adecuado será por esta parte de aquí, del centro. Así que, vamos a empezar. Esto cuenta como ASMR. Ya se levantó una pestaña, ya se levantó por completo. Ya se levantó, viene aquí con estos chetitos blancos. Y pues nada, bien, me gusta, me gusta esto que viene aquí, que dice, sé tu propio héroe. Está bastante nice. Y vaya que sí, vaya que sí. Entonces, upa, 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 upa. Vienen muchos de esos chetitos blancos. Pero, pues, obviamente eso no es lo que importa. Viene aquí una pequeña calcomanía de, pues, de Distrito Max, en particular de Mario. Ahí lo acerco un poquito, pero creo que por ahí está. Ahí se ve perfecto. Entonces, pues, esto no nos importa ahorita. Viene aquí como una, pues, está, no sé. El coleccionismo es intenso en los Jedi. La galaxia lo tiene, tú lo tienes y Distrito Max tiene todas las figuras que buscas. Así se le dan. Aquí viene, creo que es Darth Vader. Pero, tampoco nos interesa. Vienen los chetitos, viene... Este papel es bastante, bastante divertido. Este papel burbuja. Pero, definitivamente, pues, lo que nos importa es... Es esto. Vean nada más, amigos. Realmente estoy muy, muy emocionado. Les he mencionado en prácticamente todos los videos en particular de Spider-Man. Que el Spider-Man de Tobey Maguire es mi favorito. Es con el que crecí. Entonces, creo que en el 2002 era imposible tener, pues, un tipo... Una figura así de esta calidad con todos estos accesorios. Es con... Es que, santo por Dios, es... Es bello. Es bello, pero bueno. Seguimos con el cúter, que no sé dónde lo dejé. Así que, vamos a meterle Nitro. Y vamos a hacer esa pequeña incisión que aquí tiene el Iurex. Y, bueno, es por ambos lados. Pero, pues, a ver, voy por él. Aquí está. Lo tenemos, de nuevo. Y... Uy, es que no lo quiero dañar en lo más mínimo. Ah, ya. Creo que ya vamos a guardarlo aquí para... Por si es que lo necesitamos otra vez. Uf, 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 uf. Uf. Es mi primera figura en... De... De S.H. Figuarts. Pero... Creo que es una gran... Gran primer figura. Ah, es que de verdad no... No, 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 no. No sé cómo explicar esto... Esto... Que me causa esta emoción, esta adrenalina. Incluso que... Que me da el poder tener por fin aquí a... Esta pieza. Uf. Es una joya. ¡Ah! Vamos a sacar al poderoso Spider-Man. Les adelanto. Viene con... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pares de manos en total. Contando el que ya viene aquí puesto en... En la bella figura. Que es... Es bella. Es... Irónicamente es sorprendente. Pero... Es... Es que... ¡Wow! Viene con... Con un cambio de manos como de like. Viene con uno señalando para recrear este poderosísimo meme. Esta poderosísima escena. Está... Está bastante nice. Viene con... Es que no... No, no puedo. De verdad, amigos. Vienen dos cabezas de Tobey Maguire. Creo que están bastante bien. Eh... Si bien creo que el rostro de... De Tobey es... Como muy... Muy de él. O sea... Creo que el de todos. Pero... Eh... Es... Es difícil. Me atrevo a decir que es difícil. He intentado dibujarlo. Y vaya que cuesta. Y hacerlo en una... Pues sí. En una figura... Tridimensional. Creo que sí. Sería bastante difícil. Sin embargo, creo que está bastante bien logrado. Aquí lo acerco un poquitín. No sé si hay... No alcanzo a ver. Creo que ahí se ve bien. Ahí está nice. De todas formas, pues evidentemente les haría ahí algunas tomas épicas. Algunas tomas... Facheritas. Que vaya que lo merece. Vaya que lo necesita. Pero adentrémonos un poquito más en la figura. Ya en las tomas posteriores. Pues ahí les mostraré más la cabeza. Vamos a ver aquí esta bella figurita. Viene aquí con su plastiquito. Que la verdad me da miedo quitárselo. Y no sé cómo funciona. Repito, es la primera SHV World que tengo. Entonces, no sé. Pero ya se logró. Ya está libre totalmente Spider-Man. ¡Ah! Es que vean. O sea... No, no, no. Definitivamente se llevó por mucho a Legends. A Marvel Legends. Pero es que guau. Toda la articulación es perfecta. Había estado viendo algunas reseñas de que... O algunos comentarios de que... No recuerdo en particular alguna... Si era la pierna izquierda o derecha. O en general el lado izquierdo. Este... Que era bastante flojo. Pero... Honestamente no tengo... No tengo queja, ¿eh? Está bastante nice. Yo en lo particular soy de conservar las figuras en caja. Aquí pueden ver... Bueno, que son Funko, ¿no? Que es como más común. Que se guarden así. Sin embargo, tengo ahí también algunos Marvel Legends. Pero están en caja. Y... Y pues nada. ¡Wow! Es que es bellísimo, amigos. Es hermoso. De verdad. ¡Wow! Todo, 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 todo. Tiene aquí la articulación en la punta de los pies. Ahí como... Para que parezca que son sus botas tribaleras. Pero está bastante, bastante nice. No tengo... Estoy tratando de ser muy objetivo. Dejando de lado un poco o mucho mi fanatismo hacia este Spider-Man. Pero la verdad es que está bastante bien. Sí, esta articulación o esta división que tiene justo en el centro. Tanto en la parte frontal como en la parte trasera. Sí, no se ve muy estético. Pero... Pues creo que... Dejando eso de lado está bastante, bastante bien logrado. Y... Y pues nada. La verdad me da miedo quitarle la cabecilla. Pero... ¡Upa! Ya pude. Ya pude. Está bastante nice. Tiene ahí. Ahí ya está degollado el buen Toby. Pero... Este... Está bastante cool. Creo que es bastante amigable con las manos en general. Y... Y todo está perfecto. De verdad. Créanme. Y... Se los digo de forma muy objetiva. Está... Está perfecto. Eh... En lo personal. Este es el único SH Figures que me... Bueno, no. También el del Duende Verde. El de Green Goblin. No sé. No estoy seguro. No estoy enterado si va a salir también alguna de... Del Doctor Octopus. Pero... Pero creo que la del Green Goblin está bastante interesante. Y... Y tal vez consideraría. Aunque... Es así. Va a estar un poquito mucho más caro. Cara. Pero pues ya veremos. Ya veremos. Por lo tanto. Vamos por unas tomas épicas. Unas tomas bien, bien merecidas de este Toby. Que ya lo degollé un poquito. Pero... Pues nada. Vamos allá. Vamos a verlo. ¡Upa! Y pues bueno amigos. Eso sería prácticamente todo por el video de hoy. De esta semana. Espero que les haya gustado muchísimo el unboxing. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Que les haya podido transmitir un poco de esta emoción que me generó volver a... O más bien tener por fin una figura de este Spider-Man de Tobey Maguire. Que incluso creo que desde 2007 ya nadie jamás pensó volver a verlo en la pantalla grande. Entonces creo que es un milagro para muchos de nosotros. Y pues nada. Hay que disfrutarlo. Hay que amarlo. Y pues nada amigos. Les agradecería muchísimo que suscribieran al canal. Que me dejaran un like. Tal vez algún comentario. Si quieren compartan. Pero de antemano les agradezco muchísimo que se tomen el tiempo. De ver estos videos. Y espero que puedan disfrutar tanto como yo de estas figuras. De todos estos videos. Que los hago con mucho cariño y mucho amor. Y respeto hacia Marvel. Hacia Spider-Man. Y hacia todos nosotros que somos fanáticos. Entonces pues nada amigos. Creo que ya saben. Pero si no. Recuerden. Que Spider-Man. Es el mejor superhéroe de todos. Y el que diga que no. Caes la boca. Chau chau. Muchas gracias amigos.